bueno mire primero les quiero dar la más cordial bienvenida en nombre de inglés corporativo a esta nueva videoconferencia quiero que me cuenten si estamos bien con la plataforma quieren que vayamos algún ejercicio como vamos ya terminamos cuéntenme quién me cuenta de la plataforma sí pichos yo ya terminé ya y lo felicito solo que solo que no he solicitado el diploma que esperábamos sí 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 para que pueda usted practicar más ahí está muy bien lo felicito me alegra mucho y me alegra que esté acá con nosotros y usted siga en todas las videoconferencias que hay veces que por la señal y también estoy trabajando casi no me agarra la señal pero siempre estoy escuchándolo ahí como no si anoche usted nos dejó saber pero sí muchas gracias que siempre se mantiene hoy muy bien a ver quién más nos da esa buena noticia yo también ya terminé para poder practicar bueno solo que a veces este día sí entro completo a las ocho los otros días a las ocho y media porque estudio tengo clases en la universidad y termino a las ocho y media ahora salgo de ahí corriendo por inglés corporativo bueno muy bienvenida a la hora que usted desee conectarse es muy bienvenida oye aquí la estamos esperando ok leticia leticia cómo vamos con la plataforma ya a mí solamente me falta la última wow y cuando la termina muy bien cuando la termina cuando tiene el proyecto lo digo yo digo que mañana mañana muy bien yo mañana le pregunto oye la felicito muy bien me alegra mucho silvita silvita y y y y en de platform cómo vamos con la plataforma esta todavía no la terminamos yo por la tres voy muy bien la felicito muy bien y ya hizo el examen El examen. ¿De medio curso, el que está al final de la 3? No, no lo he hecho. No ha llegado todavía y ya casi va a llegar. No he encontrado, creo yo, porque ya terminé la sección 3, pero no he encontrado el examen. ¿En serio? Se lo voy a mostrar para que no se le pierda. Mire, aquí estamos. Inglés, principiante, módulo 2. Usted entra a la sección 3 y en la sección 3 aquí está la serie de ejercicios y aquí está el examen. ¿Sí lo puede ver? Sí. Sí, va muy bien. ¿Dónde dice? Mid-term exam. Aquí está, mire. Es todo esto. Oh, ok. Y estos son los ejercicios de la sección. Section 3. Ahí está, mire, muy bien. Ahora bien, ahorita estamos trabajando en la sección 4. Ayer empezamos section 4. Broccoli is good for you. Acá estamos, miren. Ya estuvimos viendo también vocabulario. Así está, ¿verdad? Vamos a ver. Word power puts vocabulary. Y hoy vamos a entrar al siguiente tema, ¿ok? ¿Hay alguien que tiene algún ejercicio en la plataforma que quieren que hagamos acá juntos? Acá estamos. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. No, estamos bien. Ok, let's practice. Let's practice. Very good. Ok, very good. Mire, vamos a empezar porque ayer estuvimos hablando de I like tomatoes. I don't like carrots. ¿Se acuerdan? ¿Verdad que estuvimos practicando con eso? Yes. Yes. Ok. Today we're going to practice with a conversation about food. Porque necesito que ya son conversaciones, ya no son palabritas sueltas, ¿ok? How about some sandwiches? Y ustedes aprendieron ayer a pronunciar, ¿verdad? ¿Cómo se dice esta palabra? Sandwich. 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 Very good. Sandwich. Very good. Ok, va, miren. Vamos a ver. Sandwich. Yes. Voy a poner el audio y voy a ir haciendo pausa al final de cada línea y usted repite, ¿ok? Ok. Ok, very good. Page 59, exercise 2, conversation. How about some sandwiches? Listen and practice. What do you want for the picnic? Ok. Let's repeat. What do you want for the picnic? What do you want for the picnic? Very good. Hmm. How about some sandwiches? Ok. How about some sandwiches? Sandwiches. Very good. Sandwiches. Very good. Ok, next. Ok, we have some chicken, but we don't have any bread. Ok. 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 We have some chicken, but we don't have any bread. Very good. But we don't have any bread. Yes, very good. Ok. Now Amanda says. Yes. And we don't have any cheese. And we don't have any cheese. Very good. And we don't have any cheese. Any cheese. Very good. Any cheese. Do we have any lettuce? Do we have any lettuce? No, we need some. We has any lettuce. We have any lettuce. Let's see. No, we need some. We need some. Very good. We need some. Very good. Let's get some tomatoes, too. Let's get some tomatoes, too. Very good. Let's get some tomatoes, too. Okay. Okay. And let's buy some potato salad. Okay. Okay. Let's get some potatoes, too. Potato salad. Very good. Very good. Erika, do you like potato salad? Tomato salad. What is? Potato salad? Okay. And let's buy some potato salad. Very good. Okay. Very good. Vamos con la última. All right. Everyone likes potato salad. All right. All right. Everyone likes potato salad. Nice. Potato salad. Very good. Okay. Let's repeat. What do you want for the picnic? 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 Mmm. How about some sandwiches? Mmm. How about some sandwiches? Mmm. How about some sandwiches? ¿Sandwiches? Okay, do we have any letters? Do we have letters? Letters? Let's see. No, we need some. De buquito, we need some. Let's get some tomatoes, too. Let's get some tomatoes, too. Okay, and let's buy some potato salad. Okay, and let's get some potato salad. All right, everyone likes potato salad. All right, everyone likes potato salad. Everyone likes potato salad. Yes, very good. Okay, muy bien. ¿Ya tienen la foto? The screenshot? No, 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 no. Okay, okay. You let me know. Teacher, con una pregunta. Con gusto. ¿Cuándo ocupa any y cuándo ocupa some? Beautiful question. Muy bien. Eso lo vamos a ver en la clase de hoy, pero yo le anticipo. Usted ocupa some en una oración afirmativa. Okay. I have some oranges. I need some bread. Y usted ocupa any en una oración negativa. I don't like any tomatoes. I don't have any potatoes. O en una pregunta. Okay. Entonces son, básicamente es eso, ¿verdad? Okay, thank you, teacher. Okay, aquí está, miren la pregunta. Do we have any lettuce? Acá está la pregunta. Do we have any lettuce? Okay, very good. Okay, ¿tenemos ya la screenshot? Thank you. You're welcome. Yes. Okay, let's contact these. Me los llevo a practicar. Muy bien. Okay. Vamos ahora en... Alejandra, you are here. Welcome. Very good. Hi, teacher. Hello. Okay, vamos con grupos de dos personas a practicar, a decir el diario. Okay. Very expressive. No los quiero así. Do you have potatoes? No. Do you have... Or would you like some potato salad? Expressive. Okay. Okay, very good. Let's click on join. Teacher. Yes? Yo no le pude tomar screenshot. Ya se la vamos... A ver, ¿quién me está hablando ahorita? Kevin. Kevin. Kevin, le resolvieron esta mañana, ¿verdad? Sí, gracias. Okay, con mucho gusto. Bueno, vamos a ver. Ya lo busco en su aula para darle la imagen, ¿ok? Okay, gracias. Click on join. Click on join. Okay. Yeah, thank you. Very good, very good. Thank you. Practice, 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 practice. Okay, Brenda, Carlos, please click on join. Brenda, please click on join. Aquí está de ti. Aquí vengo, claro que sí. Vamos a ver la conversación. Take the screenshot. Okay. Yeah. Okay, great. Gracias. Now practice. You're welcome. Now practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? 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 Good. Lettuce. No, we need some. Lettuce, some tomatoes, too. Okay. And let's buy some potato salad. Some potato salad. Some potato salad. I'll read a virgin-likes potato salad. Everyone. Everyone likes potato salad. Likes. Con ese. Likes. Yes. Everyone likes. Okay, vuelvo. I write a virgin-likes potato salad. Everyone likes it. A ver, a ver, despacito. Everyone. 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 There you go. Beautiful. Yes. Everyone. I read everyone likes potato salad. Likes. Con ese. Likes. Likes potato salad. Cuando, como cuando se entra a Facebook y usted quiere likes. Varios. Likes. 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 Potato salad. La última sí es salad. Yes. Potato salad. Very good. Okay, volvamos. Mira, si quiere empieza usted, niña, no sé cómo. How about some sandwich? Sandwiches. How about some sandwiches? How about some sandwich? Some es para varios. Some es para plural. Some. Some sandwiches. Some sandwiches. Yes. Tiene que ser sandwiches para que sea plural. Porque si no, si dice sandwich, sería como singular, ¿verdad? Sandwiches. 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 Yes, there you go. Very good. Sandwiches. Okay. 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 Okay, and lay, do some, potato, potato, potato. Okay, let's buy, buy, let's buy. Let, okay, and let's buy some. Y ahí te eches, potato, potato, potato salad. Yes, potato salad, very good. Yo voy con la siguiente, que es all right, very, everyone, like, everyone, like, potato salad. Potato, potato salad. All. Potato salad. Everyone, yes. Everyone. Ah, sí, así le lleva la parma, everyone, like, potato salad. Potato, potato salad. No había observado la última parte. All right, everyone, 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 like, potato salad. Like, potato, 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 potato. Potato, no, no potato, potato. Potato se escribe. Ajá. Se escribe, teacher. Yeah, okay, okay. Potato salad. A veces lo pronunciamos como si está escrito, pero no eso, sí. Okay. Potato salad. Va, entonces nosotros terminamos. Thank you, teacher. Okay. Okay, let's continue. Empezamos otro de nuevo. Sí, practicamos. Okay. What do you want for the peanuts? ¿Aquí está lechuga? Ah, sí, aquí está. Lettuce. Lerus. ¿Aquí está lechuga? Lerus. Oh, okay. Ya. Ya estábamos viendo que la lechuga no nos acordábamos bien. Muy bien. Okay. Sigamos. Okay. ¿Lo comenzamos de nuevo entonces? Sí, sí. Okay. What do you want for the peanut? Mmm. How about some sandwiches? Okay. We have some chicken, but we don't have any bread. Okay. We have some chicken. Oh, okay. Okay. We have some chicken, but we don't have any bread. 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 Con D termina. Bread. 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 Solo la letra. La D al final. La letra D le falta. Bread. Sí. Bread. Que la D al final me cuesta. Okay. Okay. Vamos, vamos, vamos. Okay. A ver, sería. But we don't have any bread. Bread. Yes. Bread. 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 Okay. Okay. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? 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 Yes. Good. Lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay, and let's buy some potato salad. Oh, are we every day? All right, all right. All right. Every. Everyone. Everyone. Okay. All right. Everyone likes potato salad? Yes. Everyone likes potato salad. Okay. All right. Every day? Likes. Everyone. Vamos, vamos. Everyone. Likes potato salad? Likes. 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 Potato salad? Como los likes que nos ponen en Facebook. Likes. Likes. Okay. Likes potato salad. Potato salad. Very good. Okay. Thanks. Okay. Okay. Bueno, me los llevo. Me los llevo. Okay, Dice. Thank you. Let's go. 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 Very nice practice. Very good. We are coming back. Very nice practice. Okay. I need two volunteers. Two volunteers. Thank you, Kathy. Very good. Thank you, Janet. Thank you, Tice. Okay. Janet and Kathy. Vamos con la conversación. Yes, Billy. What do you want for the picnic? Kathy? Okay. Permitame. Okay. 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 How about some sandwich? We have some tickets, but we don't have any bread. Thank you, Billy. And we don't need his. Do we have any letters? 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 No. Letters? Anyone need some. Hola. ¿Qué atubo? Yes. Let's have some tomatoes, too. I have some potato salad. All right. Everyone like potato salad. Yes. Very good. Carlos Bonilla y Billy Vega. 1, 2, 3, ¡Action! ¿Qué quieres para el picnic? ¿Qué quieres para el picnic? Ok, tenemos algunas chicas, pero no tenemos nada. ¿Y no tenemos ninguna chicas? ¿Nos tenemos ninguna chicas? Vamos a ver, no hay ninguna chicas. Vamos a comprar algunas tomates, también. Ok, y vamos a comprar some potato salad. All right, everyone likes potato salad. Yes, very good. Ok, Alejandra and Silvita, 1, 2, 3, ¡Go! Ok, ¿Quién es quién? You begin, you begin, go ahead. Um, have you one for this picnic? Mmm, have some sandwiches. Ok, we have some chicken, but we don't have any bread, any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce, lettuce? Good, lettuce. Ok, let's see. No, we need some, need some? No, we need, we need some. No, we need some. Let's get, let's get, let's get some tomato too. Ok, and let's buy some potato salad. All right, all right, all right, everyone, 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 like, likes potato salad. Yeah, good, good, very good, super nice, yes, applause for you, very good. Okay, let's continue. We need to, eh, Billy, voy a, voy a detener su, el compartir pantalla, okay? Thank you, okay, thank you very much. Okay, now let's continue. Vamos a ver, hemos estado hablando de comida, y quiero mostrarles por acá. Déjenme ver. Acá está. Yes, likes and dislikes, okay? Vamos a ver ahora, mire. Tenemos la comida, y tenemos que aprender a diferenciar lo que son countables and uncountable nouns, okay? Countables, you can count them by units. Los puede contar por unidades. Bananas. ¿Qué más puede contar por unidades? Oranges. Oranges, very good. Yes. Crackers. I'm sorry, apples. Okay. Okay. Crackers, good. Melon. Waffles. Melon. Tomatoes. Tomatoes. Carrots. I'm sorry. Churros. Yes, potatoes. Hot dogs. Hot dogs. Ajá. Crackers. Sandwiches. Candies. Candies. Very good. Hamburger. Very good. Yes. Very good. Yes, you can count them. Pancakes. Okay. Delicious. Yes, good. Okay. You can count them by units. That's very good. Now, we have here uncountable nouns. Los que no podemos contar. ¿Se acuerdan lo que dijimos el otro día de coffee? Sugar. 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 Si usted lo pone en una tacita, usted cuenta cuántas tazas tiene, pero no cuenta el café. Okay. It's uncountable. And then we have here bread. We have rice. We have juice. Sugar. Milk. Water. Water. Cheese. Sí. Mustard. Butter. Water. Honey. Right? Yes. Very good. Coffee. Of course, coffee. Right? Yes. Okay. Tenemos acá, que estamos claros con esto, ¿verdad? Yes. Sí. Yes. Okay. ¿Cuál es lo importante de esto? Aquí en los contables, contable nouns, usted puede decir algunas veces en singular, algunas veces en plural. Usted puede decir, I have an apple. I need some apples. Pero en los uncountables, usted siempre lo va a hacer singular. There is milk. There isn't any sugar. Siempre, siempre usted usa el singular acá en los uncountables. Okay. Aquí tiene las dos opciones. Porque puede contarlos. Puede decir singular o plural. Aquí no. ¿Estamos bien acá? Yes. Good. Okay. Then we have here, count and non-count nouns, and then we are using some and any. You remember? Yes. Very good. Decíamos hace un momento, count nouns puede ser singular, an egg, puede ser plural, eggs. Okay. Puede ser a sandwich, singular, o puede ser sandwiches. Sandwiches. ¿Verdad? Okay. Entonces tenemos, do we need any eggs? Yes. Let's get some, some eggs. No, we don't need any, any eggs. Right? Okay. Y acá está lo que el compañero preguntaba. Usamos some, mire, en una oración negativa. Usamos any, mire, en una oración negativa. Y usamos any, en una pregunta. Eso es cuando usamos count nouns. Ahora vámonos, ¿estamos bien acá? Yes. Yes. Ahora vámonos a non-count nouns. Bread, let us. Okay, for example. And then we have, do we need any bread? Bread, yes, let's get some, some bread. No, we don't need any, any bread. Entonces, podemos usar some en afirmativa, some en negativa acá, I'm sorry, any en negativa acá, any en pregunta. Igual que acá. Ustedes, some en any, podemos usarlo tanto con count nouns como con non-count nouns. Are we okay so far? Yes? Yes. Yes? Okay, good. Let's continue. Now we're going to practice. Yes, very good, very good. Okay, we have here a conversation, okay, and what I need from you is to take the screenshot, and then I'm going to send you to the breakout rooms, and you will complete fill-in-the-blanks by using some or any, all right? Okay. Yes? Ready? Ready? Yes. Yes. Okay, okay. Let's go, then. Let's go. Okay, very good. Let's go and practice. Vamos a hacer grupos de tres personas, okay? Vamos acá. Dos o tres personas, y ahí vamos a hacer el ejercicio. Luego venimos y lo resolvemos juntos. Let's go. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Be sure. Yes? Se me perdió a mí. Se gusta me la mando otra vez. Con mucho gusto. Billy. Sí, correcto. Okay, ahorita mismo. Con mucho gusto. Thank you. Listo. Okay, did you get it? Okay. Hola, Carlos. Hello. ¿Escuchan? Sí, lo está bien. Hola. ¿Están en el screen? No, compañera. Pero ahí lo mandaron. En el tú lo mandaron, ¿verdad? Al grupo. Sí, ya. Lo que vamos a hacer es ponerle si lleva any o son. Sí. Okay. No, yo no sé cómo se comparte. Teacher, fíjense que a mí no me están cayendo los mensajes que envían y ayer sí me caían. ¿Del WhatsApp? Sí, no, ayer sí tengo todos los mensajes y ahora ni uno me ha caído. Pero... Ayer tengo todos los de las frutas y todo y ahora los dos no me han caído. Veamos. A veces se salen por error, fíjese, de los grupos, pero no veo que se haya salido. No, fíjese, ajá, porque a mí me cuesta, pero aquí tengo el cell en la mano y tampoco hace un momento tuvieron que compartir en la pantalla para poder practicar yo, porque no me cayó. Y ahorita tampoco no me cayó. Ajá, sí, no, no está como que se hubiera salido. No, ajá. ¿Está conectada en la computadora? Sí, en la computadora y en el cell. ¿Por qué no reinicia el teléfono? Tal vez eso ayuda. Oh, va, lo apago y lo enciendo, va. Sí, 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 pero usted sigue aquí en la computadora practicando. Sí, sí, exacto, porque de la compu no sé nada, teacher, por eso voy bien, que a veces no me puedo meter. Ok, ok. ¿Por qué no comparten en la pantalla para que no perdamos tiempo? Pero yo estoy en la computadora y no sé cómo compartir del celular con el computador. No, 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 ¿usted dónde tiene el screenshot? En el teléfono. Sí. Ok, ¿y usted, Silvita? Silvita tiene apagado el micrófono. Perdón, teacher. ¿Tiene usted, tiene la imagen para compartirla? Yo la tengo en el grupo de WhatsApp, pero no sé cómo compartirla. Teacher, yo creo que ahorita, voy a ver, ahorita lo encendí, como que me cayó un mensaje. Ah, muy bien. Ojalá que se sea. Sí. Vaya, Silvia, en la parte de abajo donde dice la barra de herramientas, hay una pestañita color verde que dice compartir pantalla. Ay, no, teacher, no me cayó. No le cayó. No, no entiendo por qué, si ayer todos cayeron. Sí. Pestañita, vaya, yo ahorita ya le di compartir, pero... Ahí le van a aparecer los, le van a aparecer los archivos que tiene abiertos y puede compartir. Debería tener abierto donde tiene el documento, donde tiene el, la imagen. Pero no, ¿verdad? No. Bueno, solo dice archivos de grupo, del grupo, pero este, al lado de arriba, ¿verdad? Y ya tengo una flechita donde puedo compartir, pero solamente me da para WhatsApp. Ajá. No me da para otro. Sí. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿no le cayeron los mensajes? No. No, ¿verdad? No le caía. No me están cayendo, no entiendo por qué. Pero ella sí está, sí está en el grupo. Vale, sí, sí está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué no lo comparto ahí, a ver si le llega a ella? Es que eso es lo que le está pasando, que no le están llegando. Oh. Vale, pero aquí está ya, para que lo trabaje. Fischer, yo creo que ahorita, voy a ver. Dígame cómo empieza. Ahorita, ahorita me cayó. Ahorita me cayó. Muy bien. Practiquemos ahorita. Asunto reciente. Oh, ya está en la pantalla también. Sí, pero hágalo con lo que ya le cayó. Me voy a ir a otra aula a visitar también. Vale. Ok, muy bien. Gracias, Fischer. Ok, you're welcome. Thank you, teacher. Podrían usar ambos, creo yo. O solo son. Y cuando fuera pregunta o negativa, sí, solo Emi. Entonces, cuando termina, we need to buy, vamos a llamar son. Sí, yo creo que sí. Y luego, we need some onions, una cebolla también. Ajá, onions es cebolla. Entonces, Adán responde, oh, I don't want any. Porque como es negativo, me imagino que es and. Y de ahí la otra sería son. Then let's get some celery. 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 Que es apel. Ok. Ok. Y de ahí la otra es también. Porque es negativo. Ok. Finish. La siguiente. No sé si están de acuerdo conmigo. No sé si están de acuerdo conmigo. No sé si están de acuerdo conmigo. Oh, my God. No sé si están de acuerdo conmigo. No sé si están de acuerdo conmigo. Let's go back to the classroom. Let's see. Thank you. Great. Very good. Ok. Did you finish? Yes? Are we done? Yes, finished. Yes, right? Ok. Let's see. Let's check then. Let's check. Let's check. Ok. There we go. Ok. Amanda says, The store doesn't have any potato salad. Then Adam says, Well, we have lots of potatoes. Let's make... Some. Some. That's positive. Very good. Let's make some. Ok. Do we have... Some. Any. Any imaginase. Yes, because it's a question, right? Do we have any imaginase? Remember? Question. Negative. And question, any. Positive. Some. Very good. Ok. Amanda says, Ok. Do we have any imaginase? No. We need to buy... Any. Nope. Some. Some. Veamos por qué. No es la respuesta. Y aquí hay un punto. Ahí termina. La siguiente oración inicia con we. We need to buy... That's positive. We need to buy... Some. Some. ¿Estamos bien ahí? Yes. Yes? Ok. Good, good. Ok. Then Amanda says, We need... Any. Any. Is that a positive? Any. Positive or negative? It's positive. Ajá. Entonces, ¿qué usamos en las positivas? Any. Any. Oh. Some. ¿Qué usamos en las negativas y las preguntas? Oh, some. Sorry. Yes. Ok. That's ok. We need some onions too. Oh. I don't want... Any. 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 Any onions. Very good. I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery in my... Okay. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. Very good. But let's put... Some apples in it. Some apples in it. Okay. Apples in potato salad. That sounds awful. Right? Very good. Super nice. Now, remember. This is very important. Count nouns name things you can count. Vegetables, eggs, cookies. Count nouns have a singular and a plural form. One book, two books. Non-count nouns name things you can't count. For example, water, spinach, cheese. Use some in affirmative sentences. We have some chicken. Use any in negative sentences and questions. We don't have any bread. Do we have any cheese? Ese fue un recordatorio. Okay? Un resumen. Are we okay? Okay. Yes? Okay. Very good. Let's practice. Nice. Very good. You know what to do. Take the screenshot y nos vamos a practicar. Some in any. Ready? ¿Tenemos ya la imagen? Yes. Yes? Yes. Everybody? Okay. Good. Let's go. Let's go. Muy bien. Me lo llevo a los mismos grupos. Ustedes ahí lo hacen. Okay? Let's go. Please click on join. Click on join. Thank you, Carlos. Click on join. Thank you. Thank you. Very good. Very good. Erika. Please click on join. Gracias. ¿Ya? Sí. Bueno, vamos a la historia. Necesitamos un poco de comida. Necesitamos un poco de comida. ¿Y un... ¿Sanguish? Gouldy... Gouldy quizás es ahí, ¿verdad? Gouldy... Do we have... Este... Any... Any... Any bread? Do we have any bread? ¿O en cuál? Any... Any bread sería ahí, ¿verdad, teacher? Porque es... Ah, ok. Good idea. Buena idea. Buena idea. Good idea. Do we have any bread? Porque es pregunta, muy bien. Do we have any bread? Very good. Exacto. Siga usted con el B, Silvia. I think... I think her... There... There's some... Let me see. Pero... Ya no se alcanza a leer lo otro. Sería... Sería some... O any... Sons. And we need... Some... Some... Mil... Ajá. Y de ahí... And... Do we have... Cheese? Any cheese, sería... No. Sí. Sí. Sí, porque es pregunta. ¿En la otra? ¿En qué ruido? ¿En qué ruido? ¿En qué ruido? ¿En qué ruido? Cheese, Peter. And... There are... Some... Some... Tomatos, too. Ajá. Do we have... Any... Do we have... Do we have... Do we have... Any... Do we have... Any... Mayonnaise. Porque es interrogativo. Correcto. Ajá. Mayonnaise. Y la siguiente... Y la siguiente... I love you... También, sería... Mayonnaise. Ajá. Mayonnaise... Mayonnaise. Ajá. Sanguish. Sanguish. Sí. Y en la última... En ambas sería... Son... No. No, no, no. Any... Porque... No. Ajá. Sería... 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 Porque es negativo. Ajá. En la primera... Pero ya en la última... ¿Dónde dice... Son... Ajá. Terminaríamos con... Ajá. Correcto. Ahí sería... Sí. Sí. Ajá. Espere... Sigamos practicando el song. Ajá. Espere... Ajá. Va a quedar... Va a quedar... Let's make some sandwich. Good idea. Do we have... Any, dijimos, ¿verdad? Ajá. Ajá. I think there is... Some in the refri. Me too... Me too... But... Her... In... En... Any... Her... Let... By... Y al final, ¿cómo se pone? Any... 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 O... Ella nos va a corregir. Va. OK. Terminamos. Yes. Todavía no. Ah, OK. OK. OK, OK. Continue. La mayonesa, el arroz, entonces cuando es positivo es SO y cuando es negativo es ENI. Ajá. Usted también es integrante, entonces practique con ella. Hay algunas. ¿Verdad? ENI y al final es SON. Buena idea. Buena idea. ¿Has algún tiempo? No. Como es pregunta, sería ENI. Es ENI. Good break. Do we have any break? Yes. Ok. ¿Entonces? ¿Finish? No. Yes. I think there's ENI and two refrigerators. Let me see. I'm not done. Is it SON? ¿Al revés? Lo dije. ¿Al revés sería? Sí, porque esta es positiva. Entonces, I think there's some in the refrigerator. Let me see. No, I don't see any. Porque cabe el negativo. No, I don't. I don't see any. Ok. Ok. Vamos. Me lo llevo y vamos a ir a corregir ya. Ok. Ok. Let's go. Yeah, we're back. Super nice. Very good. Great practice. Aplausos for you. That was very nice. Thank you. Ok. Yes. Let's go and let's check. Mire, los estuve escuchando. Estuvieron muy bien. Muy bien. Los felicito. Vamos entonces. Me ayudan. Complete the conversations with SON or ENI. Ok. Then we go. What do you want for lunch? Let's make SON sandwiches. Good idea. Yeah. Do we have any bread. Any bread. Any bread. Very good. Ok. I think there's any. There's SON. Porque esta es positiva, mire. I see there's SON. I see there's SON. In the refrigerator. Ok. In the refrigerator. No, I don't see. Any. 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 Very good. That's negative. See any. No, I don't see any. Well, let's go to the store. Go to the store. We need SON. Some milk too. Very good. SON. Milk too. And do we have. And do we have. Any. Any cheese. Any cheese. That's a question. Very good. Any cheese. Yes, we do. There's SON. SON. Some cheese here. And there are. SON. Some tomatoes too. Very good. Do we have. Any. 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 Any mayonnaise. I love. Some. SON. Some. 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 My sandwiches. Good. Me too. But there isn't. Any. Any. Any here. Any. Any. Let's buy. SON. Some. By SON. Some. Very good. SON. Nice. Muy bien. Bien. Miren, los felicito. Hemos avanzado dos temas esta noche. Contable, non-contable y hemos avanzado SON. Some. And. Any. Very good. Ahora están más que listos ya para empezar con el examen final. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Señores, lo siento mucho, pero tenemos que hacer una pausa en este momento. Miren, el tiempo vuela con ustedes. Así es que, mande. ¿Será que nos podría compartir las imágenes de los alimentos contables y no contables? Con mucho gusto. Yo se la comparto con mucho gusto. Sí, claro que sí. Thank you. Y estoy en deuda con usted el audio. No se me ha olvidado. Oye. Ah, ok. Thanks. Ok. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿No? Ok. Muy bien. Vaya, señores. Miren. Esta semana. Mande. ¿Se termina la próxima semana? Sí. El módulo, las videoconferencias terminan el siguiente jueves. Jueves me parece 27, me parece que es. Ustedes van a tener hasta el viernes 28 para terminar la plataforma. Pero eso no en mis grupos. Porque ustedes van muy bien. Y recuerden que aquí la dinámica es al revés. Usted avanza en la plataforma y cuando viene la videoconferencia, usted ya cubrió ese tema en la plataforma. Quiere decir que para este sábado que viene de esta semana, ustedes han terminado ya hasta la sección 4 incluida. El viernes, el domingo, ustedes empiezan la sección 5. Y avanzan, avanzan todo lo que puedan. De manera que el lunes ya ustedes ya vieron parte de la sección 5 y se lo vamos reforzando, reforzando. Ok. That's the idea. That's a good idea, huh? Yes. Yes. Hey, teacher. Muy bien. Homework. Platform. Platform. Yes. Very good. Platform. Very good. See you tomorrow, okay? See you tomorrow, teacher. Have a good night, teacher. Good night. Bye. Bye. Bye.